Marco Antonio Nerina Muchas gracias diputado presidente esta iniciativa de la cual nosotros estaríamos de acuerdo en los propósitos generales para impulsar el apoyo a los trabajadores del campo sin embargo tiene muchos errores de tipo técnico y también una afectación a la asignatura pública que nosotros preferiríamos desarrollarlo en otro tiempo y de otra manera primero la iniciativa plantea que se dé un incentivo en función del 30% del salario que ya han de pagar no hay ningún fundamento técnico que nos diga por qué se establece este porcentaje pudiera ser menor pudiera ser mayor qué es lo que motiva qué es lo que está detrás de este porcentaje que se plantea está tomando en cuenta el salario mínimo como base como índice para el cálculo de ese fiscal cuando ya el salario mínimo es algo anacrónico no es algo que nosotros estemos considerando ya en adelante porque ya el asunto de la desinversación del salario mínimo se lleva a cabo en el 2014 lo cual sería un retroceso por otra parte la recaudación de recursos para el año 2009 ya está calculada ya se está desarrollando habría una aplicación a los programas prioritarios que se están planteando por parte del gobierno de la república y creo que no sería la idea limitar la relacionada del estado sino más bien fortalecerlo con base en el plan que se está desarrollando que tienen como base los programas prioritarios a fortalecer habría también una aplicación a los recursos de las entidades federativas y los municipios porque una parte de esos recursos son destinados a las entidades que están en el sistema nacional de la atención fiscal y porque parte de esos recursos también forman parte de la retroalción federal participada de tal manera que hay una serie de problemas en esta iniciativa hay el compromiso de parte de la voluntad morena y eso lo estamos viendo cuando estamos discutiendo la ley federal de trabajo de hacer hincapié en la necesidad de abordar el tema de los trabajadores agrícolas de ver todo el sistema de protección social que está estableciendo ahí las normas de protección al trabajo de los trabajadores agrícolas y por supuesto también va a ser uno de los temas que se debe considerar dentro de lo que hemos estado impulsando ya en muchos foros acerca de la revisión de la hacienda pública a nivel federal y el sistema de coordinación fiscal entonces pensamos que debe ser abordado de esta manera de una forma integral no de una forma parcial no de una afectación a lo que ya está impuso y sobre todo haciendo énfasis en que necesitamos proteger el plan de prioridades que hasta este momento estamos desarrollando por el gobierno de la República es cuanto diputado presidente